Los pilares cayeron rendidos, dejando a un puente tan solo, pendiendo de un hilo Vista perfecta desde un monte perdido, y es que desde afuera todo se ve mucho mejor No es que sea ni guía ni visionario, es que yo hace un tiempo me vi obligado a pasar ¿Por dónde estás pasando ahora tú? Si hace falta ahí estaré, sin hacer preguntas no debes preocuparte Si hace falta ahí estaré, si hace falta buscaré infinitas formas de ayudarte Que reconstruir pilares caídos no es tarea fácil Y que hace ir poco a poco para nunca llegar a ver el puente hundido Avísame que uno solo no puede ver Avísame si te hace falta ayuda Avísame, avísame que yo te ayudaré a salir del lugar en el que te encuentras No me llames ni bueno ni malo, solo intento enseñarte el camino que has de seguir Volver a ver brillar el sol y que su luz te obligue a cerrar los ojos Volver a sentir la brisa, acariciar tu piel y comprender así Todo lo que te ha pasado a ti Todo lo que te ha pasado a ti Avísame que uno solo no puede ver Avísame, avísame que yo te ayudaré a salir del lugar en el que te encuentras Avísame, avísame que uno no puede ver 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 Oh, 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 oh